Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el día de hoy hablaremos de artistas que debido a no ser físicamente agraciados o no ser de un estatus social alto, fueron menospreciados. Lamentablemente en la vida siempre hay prejuicios, hay estudios científicos que revelan, que un rostro simétrico es más agradable a la vista, esto se acentúa más en trabajos como la televisión o revistas, donde ser fotogénico y tener un físico delgado es el objetivo. Raúl Velasco era un presentador de televisión que tenía ciertos prejuicios sobre el aspecto físico de los artistas que presentaba, la manera de vestir y otras cosas, muchos artistas con rostros de origen indígena o mestizos, sufrieron de rechazo en siempre en domingo, pero no solo el rostro o la vestimenta, también si a él le parecían vulgares o si eran de un estatus social bajo. El agradecimiento que siento por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias. A continuación te nombraremos algunos de ellos. La primera en la lista es Ana Gabriel. Aquí comienza la historia de esta gran cantautora Ana Gabriel. Ana Gabriel, al principio de su carrera tenía un trabajo humilde y no tenía suficiente dinero para comprar vestuario, ella logró a través de un esfuerzo de muchos años y participar en festivales como la OT. Ser presentada en siempre en domingo, pero su condición humilde de bajos recursos apenas le alcanzaba para comer, no podía comprarse mucha ropa, Ana Gabriel había trabajado cantando en bares, camiones, obrera en una fábrica e incluso de empleada doméstica para sufragar los gastos. Pero a la hora de presentarse en siempre en domingo, su vestuario no era del agrado del señor Raúl Velasco, quien siempre procuraba presentar lo mejor de lo mejor, artistas como por ejemplo Rocío Durcal, que venían con una carrera estructurada de años y tenían los recursos para vestirse con lo mejor de lo mejor, vestidos de lentejuelas, elegantes y muy finos. Pero Ana Gabriel solamente tenía ropa humilde, es decir ropa que se usa para cualquier ocasión, no ropa de gala. El público te quiere a ti, quiere tus canciones y por eso estás en este escenario. Entonces Raúl Velasco le dijo, que si quería salir en el programa que se consiguiera otro vestido. Ana Gabriel se sintió humillada, pues para la época no había como comprar ropa fina, según Raúl Velasco su vestuario no estaba a la altura de su programa de variedades musicales. Y le preguntaba a Ana que si estaba lista para muchas emociones porque aparte de cantar, tú fuiste entrevistadora y entrevistaste a Vicky Carr. Al tiempo, Ana Gabriel se volvió famosa y popular y dijo que a Raúl Velasco, lo único que le debería de importar es que el público la aceptara. Hablan mal de ti, dijeron este chisme y no se... Cuando tú eras muy jovencita, tengo mis notas que tú ibas a cantar con Raúl Velasco en Siempre el Domingo y que un día Raúl te llamó y te dije, mi niña no puede seguir viniendo con el mismo vestido. Y tú eras muy pobre, tu familia era muy pobre, tú no tenías plata para comer, menos que para comprar vestido. ¿Qué le dijiste? Yo le dije que la ropa era lo menos que importaba en un momento dado para expresarse de adentro. Que mi riqueza y mi belleza estaban internamente y que si el público me aceptaba aún con la ropa humilde, quiere decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro y que yo lo podía expresar y regalarle al público. Hoy en día Ana Gabriel se puede dar el lujo de comprarse las prendas más finas. ¿Qué opinan de esto? Háznoslo saber en los comentarios. Nuestro siguiente artista es Juanelo, Juan Figueroa Rodríguez nació en Valecitos de Zaragoza, pero desde pequeño se lo llevaron a vivir a Atoyac de Álvarez, ambos lugares ubicados en Guerrero. De niño se ganó algunos centavos trabajando en un cine recogiendo envases de refresco y ayudando a proyectar las películas. En la adolescencia comenzó a cargar el equipo del grupo Kingsladers, cuando los integrantes de este se percataron del talento del joven, decidieron ocuparlo como suplente para suplir al vocalista oficial del grupo. No porque yo la haya interpretado, pero esa es bonita. Caminando por calles extrañas de la gran ciudad En uno de los espectáculos de la banda fue visto por el productor Salvador Velázquez, quien lo ayudó a grabar su disco de vinil más exitoso, Espejismo. Sin saberlo, el joven había dado voz a una melodía que vendería 3 millones de copias. La competencia no fue fácil, pues para la época surgieron intérpretes de la talla de Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, o Alberto Castro, Manuela Torres o el mismísimo José José, aunque se supo hacer un lugar en los tops musicales. Juanelo tiene un color de voz único, que de haber sido guapo, estuviéramos hablando de uno de los más grandes de México. Durante los momentos más álgidos de su carrera, el cantante se presentó un par de veces en programas televisivos para promocionar sus discos, sin embargo, no obtuvo el apoyo que otras figuras de la época, las cuales sí pudieron relucir gracias a que el medio les abría la puerta por su apariencia. Según testigos de la época, Juanelo fue presentado en Siempre en Domingo, con el eslogan de El feo que canta bonito, luego de un fallo de sonido, Raúl Velasco no volvió a darle oportunidad. Los lugares donde le daban algún espacio no lo dejaban además cantar otras piezas además de espejismo, y la difusión de las cosas que hacía fue dejándolo poco a poco en el olvido. En los últimos años ha dado shows en fiestas privadas y ha aparecido en algunos programas locales para cantar los temas que sus fans aún recuerdan, pero no se ha reconocido su capacidad vocal como lo merece. En la actualidad Juanelo se presenta en una posolería llamada El Rincón de las Máscaras en Chilpancingo, también debido a que se contagió de COVID, pidió apoyo económico, esperamos que se encuentre bien de salud. Como les venía diciendo, hay casos donde venían los artistas con mucha fama y allí era diferente, ya que entonces la apariencia no le importaba a Raúl Velasco, pero si el artista estaba empezando y encima era feo, ahí sí se le complicaban las cosas. Nuestro siguiente artista es Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Porque soy medio malo para expresarme, ¿verdad? Joan Sebastián hizo pasar uno de los momentos más bochornosos en Siempre en Domingo a Raúl Velasco. El compositor de Julián la recordó en una transmisión en vivo que el titular del programa lo rechazó cuando empezó su carrera y le pedía una oportunidad para mostrarle su trabajo. Como eres todavía, muy ocupado, muy luchador. El conductor siempre le contestaba que estaba muy ocupado y no tenía tiempo para él, desplantes que Joan Sebastián le reclamó en su propia cara. ¿No tendrá usted un momento para mí? Y usted me dijo, no tengo un momento. Raúl Velasco declaró que la razón por la cual no pelaba a Joan Sebastián era por su cara, dijo en entrevista, cuando yo vi a Joan Sebastián y me pidió una oportunidad en el programa, lo primero que pensé fue, y con esa cara. Sin coraje y con fe, que algún día usted iba a tener tiempo para mí. El poeta de Julián la mencionó que un día estaba desesperado y fue, imprudente, con el presentador. Lo abordó y le preguntó, señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? En respuesta, el productor se limitó a decirle, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname. Hasta luego. Los consejos que me has dado como hombre, como artista, que han servido para fomentar una carrera. Haciéndole el fuchi y en otra ocasión también le dijo, que si quería presentarse en su programa necesitaba regresar con un disco súper exitoso. Darte un beso, de hombre. Y así lo hizo, solo así le abrió las puertas de siempre en domingo. Permíteme a mí que te pida perdón, porque muchas veces uno no está receptivo a las personas. Joan Sebastián comenzó su carrera en 1975 con 24 años de edad, aproximadamente. Desde entonces hizo lo posible para tener el éxito con el que hasta la fecha se le sigue recordando. Por lo anterior, presentarse en televisión era una muestra de su avance como artista. Raúl Velasco te aplaude como te aplaude todo México. Pero no debía ser en cualquier programa. Siempre en domingo fue la transmisión más importante para muchos músicos durante más de 20 años. Ya fuera para debutar o para presentar material inédito, la producción encabezada por Raúl Velasco era casi sinónimo de éxito para muchos. Me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí. Joan era uno de ellos y rememoró que había un muchacho soñador que se acercaba mucho y te daba mucha lata por los pasillos, siempre te andaba persiguiendo. Reconoció que Velasco, al ya ser una personalidad importante dentro de Televisa, era alguien con agenda apretada y quizá fue por ello que ocurrió cierto incidente entre ambos. Los tiempos han cambiado. Raúl Velasco también. Te quiero mucho. Otro artista en esta lista es Chico Che. Sus mejores actuaciones en este programa de televisión siempre en domingo. Francisco José Hernández, mejor conocido como Chico Che, un ícono de la música latina, murió a los 43 años un 29 de marzo en la Ciudad de México. El hombre del overol tuvo una vida corta, pero su legado continúa y hoy recordaremos una anécdota un poco desfavorable de este virtuoso de la música. Chico Che fue el músico tabasqueño más popular de los años 70 y 80, grabó 45 LPs, participó en cuatro películas, obtuvo tres discos de oro, varios de platino y tres discos dorados. También incursionó en el cine, se le recuerda por Huele a Gas, donde la actriz principal era Sasa Montenegro. Chico Che se ha convertido en una figura de culto varios lugares de México. Su música es común escucharla en eventos sociales. Lo vio vestido así y le dice, bueno ya vamos a salir al aire, ya cámbiese, ¿no? La primera vez que se presentó en Televisa, Chico Che, iba a cantar y ser entrevistado por el presentador Raúl Velasco, quien antes de empezar la transmisión le preguntó, oiga, usted no se va a cambiar, pero el músico le contestó, no, este es mi vestuario. Tras este, altercado, y cuando, Chico Che, murió, Velasco dijo de él, fuiste genuino, auténtico. La Critchi, grupazo que tiene, muy buen ritmo señores. Otro artista al que Raúl Velasco humilló fue Álvaro Torres, el cantautor salvadoreño. Uno de esos éxitos fue, de punta a punta, una provocativa pieza con connotaciones eróticas que causó cierta polémica en su momento, pero que actualmente, y según palabras de Torres, es una caricatura de Disney, cuando se la compara con las letras presentes en otros estilos musicales. Raúl Velasco, que tenga, muy buen ritmo señores. La Critchi, grupazo que también se ha realizado en el de los artistas, el cantautor, De todos modos, Torres admite que, de punta a punta, fue una canción, fuerte para esa época, y que llegó acompañada por un video en el que se mostraba a un vocalista que no respondía a los moldes físicos de otras estrellas latinas del momento, como Chayanne y Luis Miguel. Chayanne era un bailarín de primera y Luis Miguel un, bonitillo, de primera, yo llegué en cambio con mi sencillez y mi humildad, peleándola con uñas y dientes, apuntó. Hubo un anfitrión de televisión que se expresó de manera despectiva, y que humilló también a Joan Sebastián y a los buquis, se burlaba del que no tenía la pinta que él quería. Raúl consideraba que Álvaro Torres era muy feo. Pese a que Torres no mencionó el nombre de esta personalidad de la pantalla chica, se estaba refiriendo obviamente a Raúl Velasco, de, Siempre en Domingo. Me hizo la vida de cuadritos, pero el talento no lo detiene nadie, y fue también el quien empezó la campaña de desprestigio contra, de punta a punta, diciéndome de manera muy vulgar que lo habían llamado, un puñado de viejas, para quejarse de mi tema, recordó. Otra de las víctimas fue, Isabel Lascurain de Pandora. Te encontré un poco más. Velasco un día me dijo, este, si no bajas de peso no sales en el programa. Raúl Velasco le dijo que no tenía la imagen adecuada para salir en televisión. Era en silencio, lo pregunté entre tú y yo. Pero dijo Isabel que estaba flaca para la época, pero Raúl Velasco no tuvo compasión de ella y le hizo bullying, ella hizo muchas dietas para poder mantenerse delgada. He vivido cosas muy bellas, momentos muy bellos, muy amargos tal vez. Ese día Isabel al cantar la canción de Cómo te va mi amor, no podía contener el llanto, la gente pensaba que estaba recordando a un viejo amor y por eso no podía parar de llorar, pero en realidad estaba llorando por lo que le había dicho don Raúlito Velasquito. Tenemos permiso de llorar Isabel, se vale. Al final años después, le pidió perdón lo que sorprendió a Maite, quien incrédula dijo, de veras. Raúl Velasco le dijo, sé que te he hecho mucho daño y te pido perdón. No puedo dejar de pensar en ti. Muy bien. Creo que lo más importante y la enseñanza que yo tuve de todo esto, que he peleado mucho con mi peso ciertamente, es aprenderme a amar como soy. Yo era flaca. Si tú te pones a ver los videos, yo era flaca. ¿Te pidió perdón después? Sí. ¿De veras? Me dijo, sé que te hice mucho daño. Y te ofrezco la disculpa. Adelante. Es triste pensar que Raúl Velasco muchas veces prefirió darle oportunidad a artistas bonitillos que ni siquiera cantaban a artistas que de verdad tenían talento, solo porque eran feos. A ver, Katy, ya no se me ha desmayado. Nomás en Acapulco me tocó tomarla en mis brazos ahí. Como lo hemos dicho varias veces en este blog, se le dio la oportunidad a Garibaldi, un grupo que no cantaba para nada, solamente hacían mímica, pero ellos tenían buena pinta, algunos habían trabajado de modelos. O que tal grupos como Fresas con Crema, eran puros bonitillos pero tampoco cantaban, ellos si tenían oportunidad. Por eso cuando se llevó el chasco del zorro, se lo tenía bien merecido, porque el zorro tenía buena pinta, entonces lo metió a su programa sin pensarlo dos veces, pero cuando lo oyó cantar se llevó el ridículo de su vida, por prejuicioso. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado con otro video más de Tutoriales Gerberín, esperamos si el video haya sido de su agrado, si les gustó no olviden suscribirse y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.